Y se fueron los participantes de la tercera competencia en Little Park. Claramente se quedó en el aparato de partida y salió retrasado el número 3, Frosty Day Ian. Viene a tomar la punta por dentro, Bucking Dreamer, el número 1. Segundo se coloca el Divino Niño. En el tercero, Little Skippy. En la cuarta posición lo está haciendo Bill O'Fry para el quinto, Without Pretems. Y desde el último trata de acercarse al grupo, el número 3, Frosty Day Ian. 22-1 es el parcial del primer cuarto de milla. Hasta tres ejemplares pelean por la primera posición. Por dentro está Bucking Dreamer. Por la parte de afuera, Little Skippy. Entre ellos se está movilizando el Divino Niño. Desde el cuarto trata de cazar los Bill O'Fry. Se queda en el quinto, Without Pretems. Y sigue último, el número 3, Frosty Day Ian. Cuando ingresan a la recta decisiva, 45-4. El parcial de la media milla por dentro, Bucking Dreamer se sostiene. Afuera sigue Little Skippy. Desde el tercero trata de cazarlos. Bill O'Fry volvió con todo. El número 1, Bucking Dreamer, saca ventaja. Se quedó en el segundo. Bill O'Fry, el 1, está adelante. Bucking Dreamer con Taisley Apustina. El segundo lugar es para Bill O'Fry en la tercera posición. Arriba, Without Pretems. Cuarto, Little Skippy. Quinto, el Divino Niño. Último, Frosty Day Ian. El segundo lugar es para Bill O'Fry, 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 el segundo lugar es para Bill O'Fry.